Ganaderos champotoneros se preparan para hacer frente a la próxima temporada de sequía, la cual se visualiza como una de las más intensas, por lo que han comenzado a almacenar forraje en pacas, cuyo costo es menor al que tendrá entre marzo y abril cuando se empiecen a elevar las temperaturas. El forraje servirá para alimentar sus atos y evitar que las raíces pierdan tanto peso. Y es que el año pasado, a consecuencia de la sequía, tan solo en la región del Valle de Yojaltún se reportó la muerte de entre 600 y 750 cabezas de ganado. ¡Gracias!